¡Suscríbete! ¿Qué quieres tomar? Ay, no sé, no sé... ¿Un venito tinto se te antoja? Ay, sí, ¿sabes qué? Para experimentar unas ruitas... ¡No! ¡No! ... ... ... ... ... ... ... Yo había pensado en Francia, no sé qué piensas. Me encantaría, yo he escuchado cosas fantásticas de las escuelas de aire. Aparte tengo amigos, tenemos a dónde llegar, en Lille o en Lyon. Entonces la verdad sería muchísimo mejor. Sí, sería fantástico vivir contigo, mi amor. Me encantaría. Yo lo sé. Oye, prueba la fruta, está muy rica. Sí, riquísima. Toma tu venito. ¿Por Francia? Por Francia. A ver, hay que planearlo bien, con tiempo, para que no nos agarren las prisas. Sí, me encantaría. Porque tiene que hacernos lo mejor posible, por favor. Yo lo sé. ... ... ... ... ... ... ... ... Niño, ¿qué pasa? ¡Aaah! 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 ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡izes! ¡ �, ve, se ve! ¡Mierdy! ¡Mierdy! ¡Miersty! ¡Mierdy! 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 Me duele muchísimo Ya, no, ya Fue el sueldo No sé, no sé, no sé, no sé Ya lo que importa es llegar a apurarme Ya Fue el sueldo No sé, no sé Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Ok, espera Vamos a intentar No, esto sí me necesito una sutura, ¿eh? Sí, esto es una sutura Déjame checar mi corazón también Tranquilo, tranquilo, tranquilo Sí, cuéreme dos Cúreme dos, cuéreme dos ¿Qué es lo que me prepara? Cuéntame, ¿qué es lo que me prepara, por favor? Estábamos en un parque Ajá Un niño, un niño lo murió Lo murió, lo murió Ajá Ajá Pero qué, más o menos aquí va a estar en las racontes Hace media hora, no sé, lo que hicimos para acá Ajá Estábamos a poco a las afueras Ajá 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 ¿Puedo tomarle esto? Sí, ajá 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 ¿Por qué? ¿Por qué respiraste? ¿Por qué respiraste? Es que tiene que ver todavía, todo el mundo está subiendo la fiebre Ajá Déjame checar, me voy a dar esto Ajá 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 ¿Puede ser bien? Sí. Déjame. Me duele mucho. No, estamos de... Cada vez estamos de... Déjame verlo con el izanje, por favor. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Ya? ¿Se va a tomar con esto? Yo creo que sí. Vamos a ver cómo... No, no, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no tienes miedo? No, porque no. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. Es que no sé qué pasa. No, no entiendo. Esta herida está muy grave. Sí. ¡No! 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 Ya, 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 ya. ¡No! 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 No, no, no. ¡No! ¡No, no! ¡No! No va a ser bien, adelante el muestre Sin embargo, fue moriendo por un niño si, más o menos, como alrededor de la tarde llegó este paciente, presenta la herida membranada y en estado de putrefacción este, no se... ¡NOOOOOO! ¡Aaah! ¡NIO! ¡NIO! ¡Déjame! 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 ¡NIO! Valentina, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Valentina? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, ya no me puedo dar ningún prostrante, ya no me puedo dar. ¿Qué pasó? No se, ya no me puedo dar nada. ¿Qué pasó? Ya no tiene pulso, Valentina. No, 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 eso no es verdad. ¡Azáltate, por favor! Deja, está muerto. No! No! Tranquilita No! No muere No muere No muere No! 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 Tranquilita Tranquilita ¿Puedo hacer los permíticos? ¿Bueno? ¿Valentina? 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 Diferente a todos los demás, su sabor es tan único como tú. ¿Valentina? 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 No sé, estamos en contacto de todas formas. ¿Valentina? 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 Bandeicht ¿Valentina? ¡Bandeicht Buenas noches, el consultorio del doctor Yañez. Mucho gusto, doctor Yañez. Soy Carlota Hernández, de Funerales Acta. ¿Puedo pedirle a sus servicios? Sí, sí, sí. Pasa. Muchas gracias. ¿Me molesta con algunos datos de este punto? Sí. ¿El nombre de este punto, por favor? Ramiro Otero. El maestramiento y el funeral. Ok, pues. Tío, yo voy. Sí, yo voy. Buenas noches, señoras. Buenas noches. ¿Es que te lo recorres de la semana? ¿Y aquí? Es que te lo recorres. ¿Qué pasa? ¿Es que te lo recorres? ¿Joven? ¿Está vivo? ¿Joven? ¿Está vivo o joven? No es que te lo recorres. ¡No puedo creerlo, Ramiro! ¿Qué pasó? ¿Pero por qué estás así? ¿Qué fue lo que pasó allá adentro? ¡No puedo! ¿Qué pasó? ¡Bajor tranquilízate y estacionate! ¡Ramiro, no sabes lo que yo vi! ¡Tú no sabes lo que yo vi! ¡Por eso estacionate! Tranquila, tranquila. Piensa bien las cosas, tranquila. Tranquilízate, por favor, hija. Tranquilízate. ¡Ramiro, no entiendo! ¿Qué fue lo que pasó, hija? Exactamente, ¿qué pasó para que saliéramos tan de pronto? Te platico ahorita. Vamos a la casa. Te voy a ver a Julio. Julio. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¡Ramiro! ¿Pero a él qué le pasó? No, las cosas están muy mal, muy mal. Vengan, acá les platico. No sé qué pasó. Estoy muy, muy confundida. Estábamos en un parque. Un niño lo mordió, lo mordió así. ¿Un niño? Sí, un niño. Sí, un niño. Estábamos en un día de campo. El niño pasó, cayó, lo fuimos a auxiliar. Y lo mordió. Pero a ver, lo mordiendo y por eso se murió. No, lo que pasó es que fuimos con mi tío. Llegamos al consultor y lo empezó a atender. Dile el fiebre. Llegamos un poco de que puede hacer rabia. Por lo mismo de que tenía fiebre, shock. Después entró en una opción. Estaba sacando espuma. Es que les pregunto esto porque yo estaba viendo las noticias hace rato. Y vi algo medio raro igual. ¿Qué viste? Alguien atacó al portero y cayó y se perdió la toma. Esto no está bien. Esto es lo peor. Ramiro. Sí, eso no está bien. Ramiro estaba mordiendo a la señorita del forense. Le estaba atacando. O sea, ¿por qué sabíamos? ¿Por qué sabíamos entonces? Cuando llegaron, mi tío se metió a la otra parte de la casa. Yo llevé a la señorita al quirófano. Ramiro estaba parado. ¿Y Ramiro dónde está? Estaba parado. Ramiro ya está muerto. Pues sí, pero ¿dónde está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Yo salí corriendo. ¿Y qué vamos a hacer? Debemos ir por mi hermana. Algo debemos encontrar. ¿No han escuchado otro, no sé, el radio o algo? No, la verdad no está. Yo desde que vivo de la tele me salí de volada cuando me marco. Esto no está bien. Esto es ataques, la televisión. Un reportero también va corriendo. Un niño muerde. No es como si estuvieron ocultando todo. Voy a la cocina. ¿Puedo ir a ver algo? ¿Aquí? ¿Ves? Te dije algo así bien en la noticia. Es una... ¿Haz de cuenta este video? Así, pero con un mono del noticiero. O sea, esto es solo en la ciudad. Tenemos que irnos aquí. Ok. Ojalá, tío. No sé, ahora una... Tío, vámonos. Voy a juntar un poco de ropa. No sé, ahora una... Tío. Tenemos que ir a ver. ¿Qué es su vida? ¿Puedo aprender? No, no hay cosas. Tenemos que leer. No, somos agentes de aquí. Vamos a ir poniendo. ¿Puedo hacer algo? Tómalos. Recibimos fotos de mi vida. Vamos. ¿Te vas a estar? No. 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 Vamos. Lo que a mí no hace es suficiente. Nos vamos sin tu carro, ¿no? Sí. ¡Mira esto! Está muy solo. No hay nadie. Está abandonado la ciudad. ¿Qué está pasando? Tengo miedo. ¿A dónde vamos, Julio? Tenemos que salir de la ciudad. Vamos por tu hermana. Tranquila, tranquila. Por favor, ¿sí? Hay que calmarlos y no perder la compostura. Vamos. ¿La compostura? ¡Estás hablando de compostura, tío! Vamos, tranquila. Perdón. Tranquila, tranquila. No sabemos qué es lo que está sucediendo con este extraño virus. Al parecer, se trata de un tipo de labia que afecta a seres humanos. No salgan de sus casas si no es necesario. Estamos trabajando para mantenerlos informados. Por su atención. Muchas gracias. No sabemos qué es lo que está sucediendo con este extraño virus. Ya quiero llegar con Mónica. ¡Me quiero largar de aquí! ¡Voy! 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 ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Rosalto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Mantaron a la mierda? A ver, a ver... Pero, pero... No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Sí, sí. Julio, estoy trabajando. Tengo un vuelo en dos horas. Pero, dice, me deja. Los aeropuertos no están directos. ¿Qué es? Acabo de hablar con mi jefe hace ratito. El gobierno no sabe ni siquiera qué. ¿Un virus de qué? ¿Un virus de qué? Es como en la radio. No sé algo... ¿Cómo crees, Julio? Eso pasa en las películas. No, 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 Julio. No me puedo ir. ¿Son tus cosas esas? Sí. Vamos, vamos, vamos. ¡Ay, Julio! Actú, la onda es compatible. Presento. Este es un mensaje grabado. Se han activado refugios de sobrevivientes en las afueras de la Ciudad de México. Se les pide acudir lo más pronto posible a ellos. No olviden extremar precauciones, evitar a la gente herida y prevenirse con mujeres... ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video